Buenas brother, ¿cómo te llamas? Bastián, Bastián es mi nombre ¿Primera vez que vayas a saltar en Benji o Bastián? Primera vez Cuéntame un poquito de la experiencia y cómo te sientes Mucho de momento con euforia y con mucha ansiedad porque esto es algo que hice hacer hace mucha vida así como cometer hueás así como que te den adrenalina me gusta la adrenalina en la vida así que algo que sentía que tenía que hacer bueno así que normal, vamos con todo el esfuerzo que te siento y gracias por venir aquí a Bundudinamo hermano a disfrutar de esta experiencia y que te guste hermano vale Bueno hermano, oye cuéntame un poquito, como estuvo ahí la experiencia? La experiencia, muchas personas aficionados pueden tener el miedo de que en la primera caiga como 2, o sea te va a doler esto, pero es como, es como volar por, uno lo siente mas largo pero son como 2 segundos que estés cayendo, que no, que fantástico, o sea, tienen que venir a Mundo Dinamo porque la experiencia que se llevan a llevar aquí es extraordinaria, así que no, todo bacano, todo bacano. Bueno hermano, oye muchas gracias por venir aquí a visitarnos hermano y te esperamos cuando queráis nomás, aquí vamos a estar con las puertas abiertas. Bueno, pues agradecemos.